¡Feliz sabadito, mi gente! Es cien de semana y se vale un shot. Y también, porque vamos a celebrar juntos, tengo una nueva canción, no sé si la han escuchado todavía, que se llama De lo que me salvé. Y es para ese ex que decía que tú eras la tóxica, que era tu culpa de por qué no funcionaron las cosas, pero en realidad, él es el tóxico. Y se llama, ya dije, De lo que me salvé. Escúchenla ya, disponible en todas las plataformas digitales. Se nos va a cantar aquí, mira. ¡Uh! ¡Salud! ¡Saludcita! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Ahí te va! Te arde que te haya cambiado por alguien mejor Por más que inventes mil maneras de pedir perdón Mira, cuando digo no es no Dedícate a arreglar tu vida Ya déjame en paz No quiero escuchar más tu drama Me va a intoxicar No me vuelvas a buscar Brindo por aquello Que no fui más La salvación de la salvación La salvada que me dio el destino Lo que antes me dolía Hoy la neta es bendición Qué bonito es olvidar Qué bonito es olvidar Aún cabrón Era� tocha Amén Aquiera de las 버ases Arrer ¡Gracias!